Pero siempre decimos, ¿qué hace un Arco del Triunfo aquí en Barcelona? Porque aquí no han tenido ninguna guerra, al final del siglo XIX ni nada. Bueno, pues tenemos que imaginar, vámonos al año 1888, 1888. ¿Qué pasó en este año? Fue la primera exposición universal. Y como era la primera exposición universal, necesitaban construir algo que la gente dijera ¡Wow! Barcelona, ¿cuánto dinero tienen? Entonces, fue un símbolo de ostentación, un símbolo de poder. Y entonces, la primera exposición universal fue en esta parte de la ciudad. Entonces, la puerta principal de la exposición era esta puerta. Y después, ya tenían toda la exposición universal. Cuando la exposición acabó, cuando fue el final, todo se hizo. Aquí, toda la parte que vemos de los edificios del Borne no existían. Cuando se creó la prisión aquí en el siglo XVII, todos los edificios se excluyeron. Y la gente que vivía en esos edificios los llevaron a vivir a Barceloneta. Y hubo una polémica muy grande. Luego después, Ciudadela funcionó aproximadamente 200 años. Hasta que al final, la cárcel ya se dejó de utilizar. Ya no había más prisión. Y se creó un parque público. Un edificio del gobierno que lo tenéis al fin. Bueno, pues vamos a continuar. Porque aquí todo recto y a la derecha. Entonces, el edificio en sí era muy pequeño. Y aquí se bebe mucho, mucho cava. Se bebe mucho cava para cuando vamos a celebrar alguna celebración, algún festival. Siempre cava, cava. Y la champañería famosa, ¿por qué? Porque es pequeña. Tiene su propio cava. Vais a ver que, bueno, que es súper, súper guay. Y bueno, no hay sillas. Nadie se puede sentar. Hay comida también súper económica. Y podemos probar los diferentes tipos de cava que hay. Hay como 5 o 6 cava diferentes. El cava que a la gente más le gusta. Es el cava rosado. Que es el cava que vamos a beber hoy, ¿no? Entonces, pues, vamos a ir allí, vamos a beber y vamos a comer. Jamón y queso, por allí. Jamón, queso. Además, que es el queso manchego, que es el tradicional, español. No, queso no, jamón. ¿Te gusta? ¿No? Ocho de jamón, ¿no? Chicos, ¿de quién es el móvil? Cuidado con el móvil ahí, ¿eh? Ocho de Brasil. ¿Eh? Cuidado.